Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el ámparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que en galana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Paranido en tu pelo Lucierna la curiosa Que verás Que eres mi consuelo La noche que te haga Con su mejor color De tu perla Lo que esлам Dig Gracias por ver el video La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Paranido en tu pelo Lucien, maga curiosa Que verá Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo El día que me quieras Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Gracias.